Se me perdió la cante, no tengo más dinero Se me perdió la cante, no tengo más dinero Se me perdió la cante, no tengo más dinero Se me perdió la cante, no tengo más dinero Se me perdió la cante, no tengo más dinero Se me perdió la cante, no tengo más dinero Le dije bien, le dije bien, camina, y la de camina de allá Oiga, soy que la canción del mundo mirá, se me queda a vivir Y se dice que la canción del mundo no la siento bien Comiéndose un bacalao, anda camina, y el va pecado, anda camina Camina, 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 camina para el salvado ¡Suscríbete al canal! 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 como la mujer de mi vida y otras cosas más así que volvemos